Muy buenos días, saludos a los amigos televidentes. Hoy es el 174 aniversario de la Constitución de la República, de la Constitución del 6 de noviembre de 1844 de San Cristóbal. Un buen día para los que tengan motivos, salir a la calle con optimismo, sonriente. Y para el que no, que saque fuerza de flaqueza y también brinque, brinque al centro. Pero, ¿por qué? Dice el presidente Frank que Barco Parado no gana flete. Ady Burgos. Ay, ay, ay. Le ha dado una bienvenida magistral a la Constitución. Lo que yo entonces sigo insistiendo ahora es que hay que traspasar el valor de la Constitución a las generaciones más jóvenes, porque hay problema. No solo se ha encargado la historia de bajarle la nota, el respeto a la Constitución, sino a sí mismo entonces ese legado. Y por eso cuando uno habla de ella, lo hace con tantos puntos de vista. Señores, buenos días. Antes de pasar a Pablo, Pablo, yo necesito, como tú eres un hombre que tiene tan buen nivel de argumentación, que me expliques, porque cuando se hacen viajes hay siempre descubrimientos nuevos. Hay una alta comitiva de gobierno, la más alta de todas, que de camino ya a China, viene a República Dominicana y se ha descubierto que el picapollo chino no está en China. Entonces es una cosa tremenda. No solamente eso, sino que el mejor picapollo chino del mundo es dominicano. Madre mía. Es una cosa interesante. Buenos días, buenos días, país. Gracias, gracias por elegirnos. Gracias por la oportunidad de este martes 6, pero es un martes con vocación de lunes, salvo para nosotros que ayer estábamos al frente de este programa. Pero sí, hoy es un martes con vocación de lunes, el día en que se celebra, se conmemora, más bien, nunca mejor dicho, conmemora el 174 aniversario de la Constitución, que ojalá, yo no me fijé muy bien, pero me imagino que habrá un tedeo, alguna misa para orar por la tática, la de Higüey y Jesucristo nos eche una mano porque lo cierto es que maltratamos muy mucho a la Constitución de la República. Y cuando uno revisa esas 39 modificaciones con vocación de 40, tú dices, bueno, el caso es serio. De eso tendremos que hablar, como vamos a hablar también de, bueno, que parece Nelson Rodríguez, que la Marcha Verde dio el paso. De eso tendremos que hablar, como de los principales proyectos y acuerdos firmados entre China y Dominicana, pero eso un poquito más tarde. Adelante usted, arranque, profesor. Bueno, no solamente hay misa hoy en Sagritorio, sino que hay desfiles. Yo voy instalando la tarima, desfiles cívico-militar, más cívico que militar, hay varias actividades. Ya retomaremos eso que tú dices de la Marcha Verde, porque no creo que sea propiamente la Marcha Verde sin un desprendimiento, pero bien, es un nuevo actor en el escenario. Hoy es el día de la Constitución en Dominicana, pero es el día de las elecciones de medio tiempo, las elecciones anticipadas o de medio término en Estados Unidos. Y yo iba a decir que allá se vota anticipado, o sea, que no es que todo el mundo va hoy a votar, sino que va votando en el transcurso de los días, a los que viven en el extranjero lo mandan por correo, el voto. Hay muchas cosas que nosotros debemos aprender de la democracia norteamericana, y esa es una. Como también es que hoy es un día laborable normal en Estados Unidos. En algunos sitios no hay docencia porque se utilizan las escuelas como centro de votación, pero no existe ese sobresalto que desde dos años antes hay en la República Dominicana. Pero las elecciones de hoy son determinantes. Se dice que va a ser un referéndum sobre las políticas de Donald Trump de sus primeros dos años. Entonces, en ese sentido, hay que prestar atención a los resultados de esta votación para ver cómo valora la sociedad estadounidense a su presidente, a sus políticas. Para los latinos es un día muy especial, es una ocasión muy especial. Tradicionalmente, el voto latino no toma en cuenta en estas elecciones de medio tiempo los resultados, porque no cree que tengan consecuencias sobre su futuro inmediato, pero ahora sí se dice. Además, es una situación crítica porque está en juego revalidar la política de Trump, refiriéndome a los latinos, la política migratoria de Donald Trump. Pero no es tal eso que se dice de la fuerza, el poder del voto latino. Es una comunidad muy desunida, además de poco peso en términos electorales. Fíjense que solamente están empadronados para votar 7.800.000 personas latinas, de un total de 29 que son elegibles. En Estados Unidos hay 58, 59 millones de latinos, de hispanos, pero solamente van a votar 7.8 millones, y concentrados mayormente en cuatro estados, California, Texas, Florida, Nueva York, en ese mismo sentido. De todas maneras, yo creo que para los latinos es crucial, es determinante, y también para los norteamericanos, que van hoy a elegir a los 435 representantes de la Cámara Baja, lo que es aquí los diputados, y a la tercera parte del Senado, son 135 senadores. Usted podrá valorar si Donald Trump salió bien librado con algunos datos significativos. Uno, si mantiene el control de la Cámara de Representantes. Los republicanos tienen 241 votos, los demócratas 141, es decir, que necesitan 23 para alcanzar la mayoría, pero 23 a costa de restárselo a los republicanos. Y además, el control del Senado. Los republicanos tienen 51 senadores, los demócratas 47, hay dos independientes. Luce muy improbable. Entonces, si ganan los demócratas en la Cámara Baja y en el Senado, o en una de las dos, ya es un éxito. Segundo, tradicionalmente, en estas elecciones vota un 33, 36%, tomando en cuenta el 14, un 36%. Entonces, si vota más del 36%, es que la gente se interesó, la gente estuvo movida por la política de Donald Trump. Yo quiero rescatar también de esta democracia que el ciudadano está en el centro, es lo prioritario. Y estas elecciones reflejan al ciudadano. No solamente porque se celebran, como dije el día pasado, el primer martes después del primer lunes, eso parece como un teorema, pero eso está registrado en la historia. El primer martes después del primer lunes, para respetar los fines de semana de la gente. Segundo, porque históricamente en Estados Unidos los comerciantes de antes tenían el lunes primero de cada mes para rendir su cuenta, entonces eso se respeta. Y además, las elecciones son también un recurso para recabar la opinión del ciudadano sobre temas que le afectan. No solo se van a elegir 435 diputados en la Cámara Baja y 35 senadores, 36 gobernadores y muchos legisladores estatales, sino que los norteamericanos van a votar por muchas cosas que le atañen en distintos estados. Voy a leer alguna para que ustedes vean y tal vez los dominicanos podamos aprender de eso. Ahora mayormente está centrado en los impuestos, está centrado en la marihuana, está centrado en cosas de las ciudades. Por ejemplo, ciudades que van a votar porque se instale o no un casino, sí o no. Al lado de la boleta, para elegir los representantes, hay un cuestionario, usted vota si quiere ese casino, si quiere no. Pero mire, en Colorado hay una votación para la definición legal de su producción industrial de la marihuana. Mire, por donde no hay el asunto. Ellos van a votar en Colorado a ver si aprueban que haya producción industrial de la marihuana. En Nevada, la posibilidad de eximir de carga impositiva los productos de higiene femenina. Oigan, si hay cosas que parece intrascendente. Y lo de California no tiene madre. Deberán decidir si el personal de una ambulancia debe permanecer de guardia durante sus descansos pagados. Pero no todas las cosas son así como simples. Hay cosas pesadas. Y yo creo que de esto sí debemos aprender los dominicanos. Por ejemplo, en Alabama, oigan la pregunta. ¿Debe apoyarse la santidad de la vida nonata? Y, por lo tanto, no financiar el aborto. Y más llamativa aún es la pregunta. ¿Deben exhibirse los 10 mandamientos de los edificios públicos? Entonces, yo creo que Alabama se va a pronunciar a favor o en contra del aborto. Los dominicanos tenemos que tener un recurso. Yo termino diciendo lo siguiente. El día pasado, un grupo de organizaciones, principalmente femeninas, llevaron 10.000 firmas al Congreso para que nuestros legisladores aprueben la interrupción del embarazo en sus tres causales, que son muy conocidas. Yo creo que eso de 10 firmas, eso es el 0.01% de la población, no es representativo, no es significativo. 10.000 firmistas llevar. Eso tiene diferente lectura. La iglesia debe estar loca de contenta, o las iglesias, porque miren qué muestras representativas llevaron allí. Lo mismo digo yo de Marcha Verde, que está recogiendo firmas los domingos para un documento que no es vinculante siquiera contra la corrupción y la impunidad. No, señores, vamos. Aquí son mucha gente los que están de acuerdo con las tres causales, que podrían elevar esa cantidad. Y el asunto de la corrupción, la impunidad, no es un domingo sentarse en un parque a recoger una firma. Yo he abogado aquí porque esos grupos retomen el artículo 97 de la Constitución, la iniciativa legislativa popular, que con el 2% de los inscritos del padrón, usted puede someter una ley al Congreso. Entonces, no es de muestra representativa. Es el ejercicio de la ciudadanía, que en este caso, los norteamericanos tienen la posibilidad de expresarse. Ojalá nosotros alcancemos esos estadios, de que las elecciones sean también una suerte de referéndum para muchas cosas que atañen a la ciudadanía. Entonces, ojo con las elecciones hoy de Estados Unidos, que toca no solamente a los latinos, sino a la inmigración dominicana. He dicho. Bueno, bueno. Yo insisto que este es un martes con sabor a lunes, y el TDU no es el de San Cristóbal, Nelson. Es uno mayor con toda la conferencia del episcopado aquí en la catedral para rescatar y darle cariño a una constitución dominicana, que lo cierto es que cuando usted revisa, dice, caramba, si eso refleja la salud de la democracia dominicana, pues muy mal andamos. Son 139 modificaciones en 174 años. Pero si ustedes revisan así rápidamente, para que ustedes tengan una idea, somos el país líder en América Latina en modificaciones constitucionales, y más aún en su mayoría para reformas constitucionales para facilitar la reelección de los presidentes. Pero mire, esto arrancó en el 44, pero ya en el 54 hubo una modificación. En el 58, una más formal, con cierta ruptura con la inicial, que es conocida como la de Moca. Pero también hubo en el 65, 66, y ahí entramos en la etapa que uno dice, la etapa del conchoprimismo, que se cambiaban los presidentes de un día para otro, y un señor decía que era general, buscaba cuatro amigos y cambiaba el gobierno. Por eso hubo modificación en el 68, en el 72, 74, 76, 77, 78, 79, en el 80, que es la de Luperón, y entra entonces la del 96 con Lilis. Otra en el 1907, 1908, llegaron los americanos, otra en el 24 cuando se fueron. Ahí entra la del 42 que hizo Trujillo, la del 62 del profesor Juan Bosch, la del 66 de Balaguer para reelegirse, la del 94 porque estuvimos a punto de entrarnos a tiros. Aquí hubo una crisis, estuvimos al borde de una guerra civil, la del 2002 de Hipólito para poder reelegirse, y la del 2015 para la reelección que pudo ser de Danilo Medina. Así hay 39, y como les digo, con una vocación de 40, sumamente peligrosa y nada descartable. Por eso yo decía que hay que hacer el Tdeun este de la Constitución y prestar mucha atención a lo que se llama el sistema de administración de justicia en la República Dominicana. Tenemos una crisis grave en la credibilidad y la confianza que la justicia le inspira al ciudadano. Y esa crisis de confianza del ciudadano hacia la justicia es lo que ha hecho crecer y ha generado el sicariato mediático, incluido el sicariato en las redes sociales. Y también lo que yo llamo, citando a un profesor Villaruel argentino, la injusticia mediática, que es cuando los periodistas nos tomamos el papel de fiscales o de jueces. Pero ¿por qué surge esto de la injusticia mediática y surgen los sicarios jugando con el honor de la gente? Bueno, porque no hay confianza en la justicia. Está el problema sempiterno de la corrupción, y más que la corrupción de la impunidad, flagrante, chavacana, vulgar, evidente. Entonces, tantos años en lo mismo ha generado este problema. Y eso sí que es grave. Y por eso yo quería, medio repitiéndome, porque dije algo de eso ayer, repitiéndome un poco, decir esto de la necesidad de cuidar y de rescatar la confianza de la gente en la justicia. Eso me parece fundamental. Como me parece muy bien este paso, Nelson me dice que no, que es un desprendimiento, pero la verdad es que cuando yo veo los nombres firmantes del movimiento que se va a lanzar el próximo domingo 11 en la UAS, tiene que ver con una preocupación por el deterioro institucional, político y económico del país, muy en la misma línea de indignación popular. Y cito, ninguna organización por sí sola podrá empujar los cambios que necesita la Nación ni enfrentar la maquinaria de manipulación y control social que se nos ha impuesto utilizando los recursos del Estado y la riqueza que producen los ciudadanos. Y por ahí sigue, muy duro y muy frontal. Ellos proponen un programa de regeneración nacional. Pero el dato importante es, porque es una discusión que habíamos tenido aquí con entrevistados, recuerdo con Olaya Adotel, lo habíamos conversado, de que si debía o no debía. Entonces hay diferentes posiciones dentro de lo que es la Marcha Verde, pero cuando yo veo a la misma Olaya, veo a Juan Bolívar Díaz Santana, veo a Natalia Marmol, veo a Manuel, saludos a Manuel Robles, a Jonathan Liriano, a Andrés L. Mateo, entre otros. Si eso no es Marcha Verde, que venga Dios y lo vea. Por consiguiente, a mí me parece muy bien y saludo, saludo la decisión, si no de la Marcha Verde, de una parte de la Marcha Verde, de que aplicar aquella frase campesina, que el hombre papeca y tilapia tiene que mojarse algo más que la espalda. Entonces hay que fajarse, hacer política, a buscar los votitos, a ganarse la confianza de la gente, porque ese es el poder que se hacen las grandes transformaciones. Y ellos parece que han llegado a esa conclusión. Y me parece muy, muy bien. Excelente. Finalmente, se ha dado el viaje del presidente Medina y en una gran delegación a China. El presidente tuvo que cancelar el viaje que tenía hoy a Shenzhen. Regresa mañana vía Hong Kong. Pero me llamó la atención de sus declaraciones. Creo que es importante cómo el presidente fue claro en decir que el proyecto de Punta Catalina es un proyecto de Estado, que eso no va en las conversaciones con China. ¿Por qué el presidente hace eso? Porque asunto de Estado es todo lo que hace el gobierno. ¿Por qué? Bueno, lo hace porque están muy avanzadas unas conversaciones con inversionistas norteamericanos. Entonces vamos, óyeme, si estamos en China en unos amores full, total, con China continental, lo lógico es que tampoco embromar mucho con las avispas. Si hay esa negociación bastante avanzada con Punta Catalina, vamos a dejar eso de este tamaño. Incluso dijo algo que es también fundamental. Él no le gusta la idea del tratado de libre comercio con China y tiene unos argumentos muy claros y me parece muy correctos. Es que hay que ser cuidadoso porque eso del tele se involucra al empresariado dominicano, y cito, y los chinos producen muy barato. Entonces hay un cero del Estado dominicano en proteger también al productor dominicano, que me parece muy bien. Hay 18 acuerdos de entendimiento, de posibles acuerdos que se habrían de firmar, pero yo estoy en plan Sabina, de aquello de que hay que pasar de las palabras a los hechos. Vamos a ver en qué termina todo esto. Pero entre los proyectos, quería destacar rápidamente el de turismo, fundamental para nosotros. Hay que recordar, solamente en el 2017, 129, casi 130 millones de chinos salieron de China como turistas. Están también los proyectos con el Banco Chino de Desarrollo, porque ahí hay unas facilidades crediticias sumamente importantes. Estamos hablando de acuerdo de entendimiento. Vamos a esperar que esto aterrice y salgan los numeritos. Otro acuerdo interesantísimo y muy conveniente para el país, el de Exxon Bank. ¿Qué significa esto? Financiamiento en condiciones financieras muy favorables, a bajita tasa de interés, con prórroga, a 30 años, bien cómodos. Entonces, eso está muy bien y vamos a ver si se concretiza. Otra cosa importante, bueno, importante no, atención, fundamental, zonas económicas especiales, apoyo para el desarrollo de zonas económicas especiales. Ahí no lo dice, pero atención Montecristi, atención centro de Manzanillo, el puerto, el centro de negocios de Manzanillo. Por ahí van las cosas. También está el protocolo del tabaco, porque el tabaco nuestro, lo único que le falta es la promoción internacional, porque el tabaco nuestro hace tiempo que es tan bueno o superior al de Cuba, pero claro, está el prestigio, el prestigio de la marca Habana, ¿no? Pero entonces hay que trabajar en eso y ese acuerdo con los chinos sería maravilloso. ¿Cómo está otro acuerdo importantísimo que son las medidas fitosanitarias y zoosanitarias? Apoyo para cumplimiento de estándares de exportación. ¿Por qué? Bueno, porque qué chulería, un gran acuerdo con China, se abre el mercado chino al producto dominicano, pero resulta que el producto dominicano debe tener unos controles fitosanitarios y una preparación anterior al envío que le permita estar los 34, si es que se logran bajar los días, ahora son 42 minutos más, minutos menos, porque el problema está en que a partir del día 26, 27, los productos dominicanos tienen problemas. Entonces hay que ver de qué manera nosotros, vía China, establecemos laboratorios fitosanitarios, primero para que no haya problema de plagas ni nada, pero sobre todo nuestro gran problema para ir de aquí para allá, que es la gran distancia. Entonces, algo tan maravilloso como, por ejemplo, el mejor mango del mundo, que es, claro, tenía que ser vanilejo, es ñoño en la cáscara. Entonces, el mango vanilejo, el mamellito, el mejor del mundo, hay que añoñarlo mucho, hay que prepararlo muy bien para que resista, y hablo del mango por mis afectos vanilejos, pero una gran cantidad de productos agropecuarios, pues tienen que ver, del agro dominicano, tienen ese problema. Hay que recordar que somos líderes mundiales en cacao orgánico, estamos adelante, adelante en aguacate, sí, pero hay que meter eso de aquí para allá, y son cuarenta y tantos días. Entonces, estaremos, estaremos muy atentos a todo esto, porque obras son amores y muy buenas, y no buenas razones. Aquí está la intención, la buena fe, la firma, ahora hay que ir a la letra chiquita, y atención, Palacio, sería importante, que ya Peralta anunció que esto está a la disposición de la gente en el portal del Ministerio de Exteriores, pero luego hay que ir dando la información a la gente de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, el asunto del centro de Manzanillo es fundamental, entre otras cosas. Así que, estaremos atentos, pero lo cierto es que el viaje, por lo menos, a partir de lo planteado, más positivo para el interés nacional, no podía ser, no podía ser. Señores, las migraciones están batiendo el mundo, y República Dominicana no necesita que le enseñen mucho cómo, qué tan profundo, qué tan lejos y qué tan complicado puede ser, porque eso nació con nosotros. Hablando de, lo que les voy a plantear, es muy constitucional abordarlo, porque un día como hoy, República Dominicana de nuevo comienza a ser estremecido por planteamientos de organizaciones no gubernamentales que nos acusan de nuevas faltas. Recuerden que adquirir la nacionalidad es un asunto de yo conseguir derechos, en un solo ajeno, derechos que cuando se trata de la nacionalidad son constitucionales, ahí están sembrados de una manera muy orgánica, o sea, nacen juntos, nacen juntos. ¿De qué se trata ahora la situación? Hay unos levantamientos que comenzaron a hacer diferentes organizaciones no gubernamentales de niños que han nacido de parejas mixtas, ¿qué es una pareja mixta? Una mujer haitiana ilegal, para referirnos exactamente al tema haitiano, porque es el que han comenzado a perseguir, una mujer ilegal haitiana tiene un hijo con un dominicano que es dominicano, sin entrar en más cuestionamientos, un dominicano. Ellos consideran que se les ha dejado en un limbo a un número importante de niños que, aunque papá o mamá son dominicanos, no han conseguido su acta de nacimiento. Pienso que es injusta la manera en que se está planteando porque República Dominicana está tratando de salir de abajo de la patana con un problema que históricamente se les ha dejado, costos que sólo República Dominicana ha pagado a nivel de dinero y a nivel de otra también clase de perjuicios que todo esto va derivando. Pero, ¿qué ocurre? Cuando hacen este levantamiento, una de esas organizaciones no gubernamentales nos da número y se refiere a que no menos de 28 mil niños están en esa condición. No se trata de que República Dominicana les esté negando un derecho que para citar en ese caso particular si el niño resulta ser dominicano. Una mujer ilegal haitiana puede parir según la Constitución Dominicana un niño dominicano sin problemas si su papá es dominicano. usted dice mujer ilegal para hijo legal eso es lo que dice la Constitución. ¿Cómo se es dominicano? Si usted es hijo de un padre o una madre dominicana quienes gocen de la nacionalidad dominicana cuando comenzó y se planteó esta Constitución del 2010 las personas nacidas aquí con excepción de los hijos e hijas extranjeros que son delegaciones diplomáticas y consulares de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano se considera para estos fines una persona en tránsito a todo extranjero o extranjera definido como tal en la ley y por ahí se va. ¿Qué es lo que ocurre? Una mamá ilegal ¿por qué hay que poner esto claro sobre la mesa? Porque es que se le está de nuevo queriendo meter un gol a la República Dominicana que no le toca. Ahora nos acusan de que estamos también dejando sin patria a estos niños. No es así. Mamá ilegal llega a parir a un hospital. ¿Qué ocurre? Según la ley de migración una mamá ilegal cuando tiene un hijo eso no va a inscribirse al registro civil sino a un libro de extranjería. Ese niño nace y no va al registro civil dominicano no es dominicano sino que va a un libro de extranjería. Cuando la madre dice no pero es que ese papel es dominicano ok eso luego hay que probarlo porque se deja muy claro de hecho en la ley que quien pare es la mamá aunque el papá tenga igualdad de derechos. ¿A qué nos referimos? Mamá yo sé que tú eres la mamá porque tú estás pariendo el muchacho. ¿Quién es el papá? Eso entonces luego es un trabajo que se establece cuando se registra el niño. Papá va a la junta y dice mira yo soy el papá de este muchacho pero muchas veces esos padres dominicanos no declaran esos hijos y de ahí entonces viene que un papá es dominicano pero ese hombre no tuvo el interés de dar seguimiento a esa paternidad hay que salir a probar esa paternidad probar esa paternidad tiene un costo que no es del Estado necesariamente entonces cada uno tiene que perseguir su caso otro tema importante en todo esto es que durante muchos años ONGs y hasta sacerdotes se han dedicado a declarar niños haitianos para que consiguieran actas de nacimiento de ahí entonces viene el planteamiento de que la junta central electoral ha tenido que particularizar cada caso para que no le vean goles porque hay muchos niños que aunque han sido declarados por dominicanos no son dominicanos de ahí entonces hay primero que establecer esa investigación hay un proceso en resumen no están queriendo agotar el proceso y quieren hacerse dominicanos obligado yo pienso que hay que ser justos la ley establece que si su papá es dominicano él va a ser dominicano pero tienen que acotar el proceso ahora creo que el señalamiento partiendo de lo simple quiere poner a República Dominicana nueva vez en una exposición negativa que nosotros tenemos que proteger hay para terminar este comentario todo un movimiento que pretende nueva vez hacer escándalo con el país el trabajo que hay que hacer con cada caso toma tiempo solo escuchamos las quejas pero cuando vemos los expedientes de muchos de ellos vemos que no han hecho su trabajo no hacen el trabajo por eso no consiguen el documento República Dominicana es un país que ha tenido muchos problemas con el tema de la migración porque nosotros sabemos que tenemos una migración masiva que quiere una respuesta rápida otros ni siquiera quieren respuesta solo quieren un empleo no les importa estar legales o no de ahí entonces que vino el plan nacional de regularización la ley 168 con todos sus problemas y nosotros nos veamos bailando en medio con un tema que todavía no termina a ser resuelto quisiera por lo menos dejar claro el hecho de que todo esto no consigue poner a República Dominicana en una posición de que tenga que asumir esos casos si no agotan el procedimiento si es cierto que hay una cantidad tal de 28 mil niños que nacieron de parejas mixtas y que no tienen todavía su acta de nacimiento eso solo tiene que ser encausado porque así es la migración eso es lo que le estamos también reclamando a Estados Unidos es lo que le estamos reclamando a todos los países que tienen migrantes si usted puede ser migrante lo puede ser perfectamente en las condiciones en que la ley establece pero para eso hay procedimientos y el procedimiento no es abra la frontera y vengan todos porque todos somos pobrecitos porque así entonces nosotros también se lo podríamos reclamar a otros países y otros países a nosotros las migraciones tienen reglas y esas reglas si no son respetadas traen el caos social un caos social que nosotros sin buscárnoslo lo hemos de todas maneras vivido y lo hemos vivido siempre ahora que comienza a tomar orden hay que defenderlo en su justo contexto bueno muy buen y sensible tema yo creo que podríamos darle continuidad porque veo por aquí en el guión Adi que tenemos a la representante de una ONG que se dedica a llevar a los hijos de pareja mixta dominicano y haitiano al registro civil a legalizar su estatus y tal vez Bridget Wooding se llama ella tal vez puede explicarlo en detalle que es lo que hacen y además la legalidad de lo que hacen yo si quisiera Pablo en el día de la constitución referir algo y es como Hipólito Mejía reniega a esa modificación de 2004 y dice que cometió un error y se da tres golpes en el pecho ayer lo vi jincándose pidiendo el perdón al país para criticar una posible modificación para la reelección o repostulación de Danilo Medina así que fácil cuando me conviene sí cuando no me conviene no dijo Hipólito que el del 2004 era un contexto particularmente difícil yo diría el del 2002 que fue donde se implementó la reforma dice Mejía cedí a la presión de quien entendían que para poder continuar la obra de gobierno que presidí era ineludible mi repostulación y reitera cometí un error al tomar esa decisión farmacia mella ¿por qué? no, no porque el asunto es que la constitución evapuleada a conveniencia de grupo y de persona y debe ser un texto sagrado como se llama el texto sustantivo la carta la carta magna yo abogaba ayer en la entrevista con Valentín Medrano constitucionalista que apoyaba los esfuerzos que hace el tribunal constitucional por crear una nueva generación de constitucionalistas o sea no es de abogado experto en la constitución sino que desde abajo vaya surgiendo una generación que ame y respete y se rija por esa constitución por eso a la vez en su momento que el ministerio de educación y el tribunal constitucional publicaran una versión de la constitución infantil y reivindico que en el currículo para el año electivo 2019-2020 está impartir en las escuelas como materia la constitución de la república alguna gente hace mofa y dice bueno eso es lo mismo que moral y cívica ustedes se acuerdan que se impartía ahí como que no es suficiente pero si creo que es valedero que se haga que se haga ese esfuerzo entonces yo no felicito a a Hipólito Mejía que a esta altura del juego después de haber pasado tanta agua debajo del puente él se te dando los golpes en el pecho y critica los esfuerzos por la reacción entonces yo es lo que creo que Hipólito tal vez debió decir ningún presidente jamás debe hacer eso yo lo hice y no lo volvería a hacer bueno tendría que llegar a la presidencia para hacerlo pero lo que debe es inspirar respeto y no conveniencia a Hipólito dice que fue malo lo que él dice y que va a ser malo lo que hizo Danilo por él es un contendiente un competidor político de Danilo Medina pero que en esto Nelson al contrario yo lo que pienso es que lo que merece el presidente Mejía es el reconocimiento porque es una posición extraña de que un político dominicano le diga al país señores yo metí la pata tú asumes que eso es sincero entonces perdóname no es la primera vez que él lo dice yo no sé si es sincero o no pero me parece un gran paso hacia adelante que un político haya metido la pata y le diga al país yo estoy arrepentido de eso si ustedes quieren creerle le creemos o no le creemos ahora eso es inusual en la vida política dominicana porque lo que está diciendo Hipólito Mejía yo revisé el checklist del que yo hablo tanto aquí y creía que podía creía que podía y no pude y metí la pata y no debía hacerlo y estoy arrepentido de eso ahora el asunto está en el checklist que va a pasar con Danilo Medina uno no lo sabe en el caso de Fernández revisó su checklist a la hora de la verdad y vio que no le convenía y no lo hizo como no lo hizo tampoco en el en el 99 cuando Amables le mandó a ponerse los los pantalones en este caso ¿cederá o no Danilo Medina? personalmente yo creo que no pero hay un checklist y yo digo que no porque ese checklist hoy hoy da negativo o sea cuando usted revisa ¿qué piensa la gente de la reelección? rechazo altísimo ¿qué piensa los poderes fácticos? ¿qué dicen las encuestas? ¿cómo está cómo lo tomaría la oposición? entonces por eso yo pienso que Danilo Medina cuando revise ese checklist no lo no lo hará finalmente en cuanto a esto del del tema de migratorio hay un drama humano terrible porque si una mujer haitiana da luz como correctamente has dicho ese niño su nombre va al libro de extranjería ¿qué pasa? si su compañero cuando ella da a luz dominicana va y dice mira ese es mi hijo aquí está mi cédula entonces ahí si hay que inscribirlo en el registro civil y si un tipo de la junta o quien sea del registro civil se niega se negase se negase diciendo no lo que pasa es que la mamá es haitiana entonces ahí si ese señor tendría ese dominicano tendría todo el derecho del mundo de venir aquí a CDN a hacer la denuncia ahora ¿qué está ocurriendo mucho? esa mujer haitiana dio a luz y ella dice que tenía una relación con Juan Pérez que es dominicano pero Juan Pérez no fue al hospital ni ha ido al registro civil a declarar entonces hay un problema esos vacíos no son por desinterés del Estado Unicano exacto que ahí es que entra la labor humanitaria de Estado Unig que ella te explicará es decir bueno vamos a ver cuál es el caso fue que el señor estaba trabajando en un sitio ellos están dejados vamos a ubicar a ese señor quizás él no fue porque eso fue una relación fortuita pero él no lo niega ¿qué hace yo? ahora lo que se debe quedar claro que la esencia de ese problema es un drama humano que va más allá de la posición del Estado sino tiene que ver con buenos señores pero entre dominicanos pasa mucho eso lo de someter a un señor gracias a la prueba de ADN es que eso ha bajado pero eso de tú tener una relación con una mujer y después decir que ese muchacho no es tuyo eso es un machismo leninismo de troglodismo humano terrible entonces ojalá que podamos conversar le toca a ustedes yo espero que salgamos bien bien esclarecidos de esto cuál es ese drama y qué está haciendo esa ONG porque creo que es importante destacar esta parte o sea ahí si una mujer haitiana tiene un niño en un hospital y no hay un padre de nacionalidad dominicana que esté ahí para declararlo ese niño va a un libro de extranjería y no es que el Estado dominicano esté negándole la nacionalidad que quede eso claro vámonos a la pausa ¿verdad? adelante nuestra invitada del día de hoy es experta en migraciones tanto de género como de trabajo sociocultural tiene un gran bagaje una gran experiencia en la materia ella es la directora del centro para la observación migratoria y el desarrollo social en el Caribe nos acompaña Bridget Wooden un placer tenerla por aquí un placer estar aquí en Enfoque Imaginar gracias pues hay un tema que ya incluso en el set lo veíamos ustedes tienen una serie de estudios recientes sobre las parejas mixtas y ayudan a en el registro civil a esas parejas ¿cuáles son los resultados de su experiencia? ¿qué puede decirnos al respecto? porque es un ángulo muy novedoso que no conocíamos en ninguna ONG anterior sí gracias por la invitación sí el tema de las parejas étnicas mixtas se deriva de un estudio que ÓVMICA hizo a mediados de 2013 ¿verdad? en que quisimos saber por qué en los BATES las mujeres tenían dificultad para acceso a la documentación y sobre todo para ya documentar a sus hijos y las hijas ¿no? y entonces hicimos entrevistas con 35 mujeres y una sorpresa fue que 10 de esas mujeres reportaron tener ya dominicanos como esposos con su cédula ¿verdad? y como sabemos la constitución dice que cualquier persona ya si es dominicano o dominicana con un esposo extranjero una esposa extranjera tiene el derecho a documentar a su hijo o hija como dominicano entonces eso fue para nosotros una curiosidad porque no estábamos esperando eso desde ese momento hemos estado siguiendo el fenómeno tratando de entender mejor cuáles son las barreras cuáles son los obstáculos que muchas veces son administrativos la gente no conoce los procedimientos o puede ser por un tema que también conocemos ya muy bien en el medio que los hombres no se responsabilizan tanto el reconocimiento paternal aquí en República Dominicana no es obligatorio diferente al mantenimiento ¿no? entonces a través de estos años lo que hemos hecho es que hemos ayudado a resolver algunos de esos casos trabajando muy de la mano con ya este registro civil la Junta Central Electoral de Salud Pública UNICEF las organizaciones competentes que tienen interés en esos temas de manera que recientemente hemos lanzado un protocolo esto es ya un documento que es para cualquier persona para legales abogados saber qué es lo que hay que hacer cuál es la ruta crítica para ayudar a resolver esos casos de documentación ¿verdad? también hemos lanzado un video que acompaña eso de manera que ya la gente puede ver ya directamente cómo se da esos casos por qué hay trabas y cómo es que se pueden resolver los casos ¿verdad? decía que cuando analizaron los casos veía que un número de haitianas tenía como esposos a dominicanos pienso que según lo que escucho se trataría más bien de que un dominicano la embarazó no que era su esposo porque si es su esposo se deriva un derecho diferente de que se interpreta si en casa por derecho todo el mundo está mirando que ese niño nació y que ahí en esa casa está el papá dominicano y que automáticamente se ve al niño crecer bajo la tutela de ese papá se genera un derecho distinto entonces quisiera escucharle un poquito más sobre eso pienso que también un número importante de casos se puede estar derivando de que ese papá dominicano no tiene documentos porque hay muchos dominicanos que nunca fueron inscritos en el registro civil le quiero escuchar en este particular si no en realidad independientemente de si es por unión libre o si son casados legalmente hemos encontrado trabas hemos encontrado dificultades porque el tema del reconocimiento este paternal ya no no es evidente como nosotros sabemos de los últimos estadísticas de la ONE la Oficina de Nación de Estadísticas 87% de todos los nacimientos el año pasado fueron declarados por madres solteras evidentemente no eran madres solteras era que el hombre no forzasamente pensaba que era necesario aparecer entonces eso realmente ha sido el problema y son uniones muy estables ¿verdad? que hemos encontrado y que tienen ya esas dificultades y entonces nosotros entendemos que es algo que se puede resolver y que se debe de resolver porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible es este 16.9 es el derecho a la identidad legal y la idea es que para ya este 2030 todos los niños las niñas bajo 5 años deben de tener su registro entonces entendemos el presidente Danilo ya ha reiterado muchas veces que su idea es tener un sub registro en cero ¿verdad? que todos los niños con el derecho a tener la ciudad dominicana reciben su acta de nacimiento pueden ir a la escuela pueden nacer todas las transacciones civiles normales de cualquier vida si su estudio me permite por favor determina la falta de documentación en la mayoría de parejas mixtas no sé si ustedes pudieron escudriñar a que se debe eso si es por descuido si es por temor o si es por prejuicios claro en primer lugar lo que nos sorprendió después de hacer nuestro primer estudio fue que al ver las cifras oficiales que se deriven de la ENI de la primera encuesta nacional de inmigrantes de 2012 que se hizo prácticamente al mismo tiempo que nuestro estudio que mostró que aproximadamente 53 mil personas fruto de parejas étnicamente mixtas no tuvieron su documentación entonces entendemos que es un universo realmente muy significativo nosotros entendemos que hay muchos factores que inciden es un problema multifactorial ¿verdad? en parte es el desconocimiento la gente no sabe forzosamente que si una pareja en una pareja una de las personas es dominicana tiene el derecho a documentar a su hijo como ya dominicano pero también incide una situación de documentación diferente en la pareja de manera que muchas veces hemos encontrado que mayormente son dominicanos con mujeres haitianas aunque también pueden ser haitianos con dominicanas pero un problema que pasa es que muchas veces se sobredimensiona la documentación de la mujer entonces si la mujer tiene cualquier dificultad con su documentación no van a proceder con el registro entonces uno de los elementos que hay que hacer es acompañar a todas las personas para que tengan su documentación en regla y entiendan la importancia entonces tenemos desconocimiento tenemos dificultades con la documentación de una de las partes de la pareja también tenemos a veces un descuido en los establecimientos de salud pública porque no forzosamente tienen las informaciones y a veces personas pueden salir sin los documentos que van a conducir al registro de su hijo otro problema común que hemos encontrado es a veces dificultades con los nombres y sabemos que eso es común que es muy fácil que haya ese tipo de errores pero a veces parece casi imposible ya arreglar eso entonces los temas son múltiples y otro elemento que hemos descubierto es que las oficialías tienden a interpretar de diferentes maneras su mandato ¿verdad? hay una línea que va desde la Junta Central Electoral pero dependiendo si yo me encuentro en San Pedro de Macorís si yo me encuentro en la frontera si yo me encuentro ya en Santo Domingo puede haber como un resultado diferente ¿no? una situación ¿sabe qué? es que en República Dominicana hemos vivido durante muchos tiempos diferentes tipos de golpes respecto a la migración porque como hay mucha pobreza en Haití su desborde hacia República Dominicana es irregular y masivo hemos visto muchas mafias muchos sacerdotes y mucha gente que se dedicaba a decir mira ese niño haitiano es mío para ayudarlo a tener documentos todo eso ha prejuiciado el servicio del Estado Civil a que primero investigue si el niño de verdad tenía ese papá dominicano hemos visto muchos recursos destinados a ONGs como ustedes que llegan a República Dominicana prejuiciados en ayudar al haitiano porque está en una condición de más pobre pero eso para República Dominicana también es un aplastamiento social ¿cuál es la línea de ustedes? porque es cierto que mafias han operado trayendo a niños haitianos cuya paternidad solo sería comprobable si se hace un ADN muchos niños que en realidad esos padres nunca fueron dominicanos en primer lugar déjame aclarar que ÓVMICA trabaja con todo tipo de inmigrantes trabaja el tema de los emigrantes las personas inmigrantes y las personas en tránsito hacemos todos los años estamos produciendo un anuario que da cuenta de todo ese fenómeno del año pasado que atañen a República Dominicana ¿verdad? entendemos que es normal que países vecinos tienden a tener ya una inmigración tal vez de cierto relieve que es el caso entre Haití y República Dominicana es normal se da muchos casos de eso ya en el mundo además entendemos que es una inmigración que remonta prácticamente 100 años ¿verdad? si ustedes se acuerdan bajo la ocupación de los Estados Unidos por ambos lados de la isla eso se fomentó en parte por los intereses de los Estados Unidos en los ingenios en parte por tener una managra disponible ya desde Haití cuando ya los cocolos las personas que llegaron ya del Caribe de habla inglesa ya no estaban tan interesados en el azúcar entonces estamos hablando de un fenómeno bastante extenso como ustedes pueden observar ya la última encuesta oficial y a la N de 2017 pone el número de inmigrantes en su totalidad en un 6% ¿no? entendiendo que hay el doble en términos de inmigrantes que salen entonces el peso relativo ya no es no es forzosamente tan fuerte evidentemente esos números no son así eso no es cierto todos sabemos que la encuesta nacional de inmigrantes no alcanza a revelar cuál es el número real de haitianos que viven en República Dominicana si lo vemos literalmente yo creo que tal vez somos injustos porque es que uno sabe que hay una gran cantidad de esa población que no fue contabilizada y que en este país tenemos no menos de un millón de haitianos que no es realmente el 6% de la población pero eso ya es otra realidad política o social el tema para los fines nos ocupa preguntar una vez ustedes hicieron ese levantamiento e intentan someter casos en el registro civil ¿consiguen respuesta? sí hemos conseguido respuestas porque hemos visto cuáles son las trabas cuáles son los procedimientos cuáles son las rutas críticas para proceder hemos tenido mucha receptividad desde las autoridades de salud pública desde la junta central electoral como digo desde los organismos ya de Naciones Unidas sobre todo UNICEF porque todo el mundo entiende la importancia del registro ya de niños niñas de manera oportuna ¿verdad? porque lo que hemos visto también es que una vez que pasa cierto tiempo y en Rúmica es tres meses ya en situaciones urbanas seis meses ya en situaciones rurales ya las complicaciones vienen ¿verdad? entonces lo que sí es interesante es esa idea de que todo el mundo pueda tomar en cuenta esa posibilidad de tener inscripciones oportunas Brillez nosotros en la metrópolis a veces vivimos desconectados de la situación en la frontera no sé si los casos de parejas mixtas están referidos particularmente a provincias de las zonas fronterizas o de todo el país y segundo las relaciones mixtas de parejas no necesariamente son regulares incluso en el caso de los hombres hay muchos condicionamientos sociales culturales esa pareja vive en el mismo techo o el hombre vive en alguna proporción separado ¿cómo funciona eso? Brillez nos aguanta un poquito para la respuesta de lo que ha preguntado Nelson que está muy interesante porque antes vamos a ir a justamente la gobernación de San Cristóbal donde se están realizando actos importantes y protocolares por el 174 aniversario de la constitución dominicana Patricia Buenos días a todo el equipo de enfoque matinal ya nos encontramos en la provincia de San Cristóbal en específico en la gobernación provincial donde ahora a las 8 y 5 de la mañana habrán de iniciar los actos oficiales por la celebración del 174 aniversario de la constitución de la república de acuerdo a la agenda establecida por las autoridades se ha estipulado que ahora a las 8 los actos inician de manera formal con el izamiento de la bandera y la intonación de las notas del himno nacional posterior un depósito de ofrenda floral en el monumento a los constituyentes y a seguidas pues la celebración de una eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación aquí en la constitución de San Cristóbal además está pautado un desfile militar y de estudiantes al término de la eucaristía en este momento escuchamos las notas del himno nacional y participan en ella autoridades civiles y municipales de la provincia así como también del gobierno altos mandos militares y policiales hasta este momento el alcalde de San Cristóbal no está en los actos oficiales por el día de la constitución sin embargo en su representación participan el gobernador provincial Luis César Díaz además del presidente de la sala capitular Simón Bolívar en este momento escuchamos la notación de las notas del himno nacional a cargo de la banda del ejército de la banda de la ciudad Acabamos de escuchar la intonación de las notas del himno nacional a cargo de la banda del ejército de la República a propósito de conmemorarse ese 6 de noviembre, el 174 aniversario de ese gesto patriótico de la Constitución. Las celebraciones por ese acto además contarán con representación gubernamental. Hay que precisar que como es de esperarse, el presidente de la República no estará en este acto oficial debido a que aún permanece en la capital china. Ya está pautado su regreso para el día de hoy. Sin embargo, en su representación estarán otros funcionarios. Se espera al ministro de Defensa, así como también el ministro de Educación, Andrés Navarro, entre otros funcionarios. También Valcácer de Efemérides Patrias habría informado que a este acto estaría en representación del presidente, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Hasta el momento se están desarrollando los primeros actos oficiales por la celebración del 174 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Bueno, nosotros más adelante estaremos estableciendo contactos para seguir llevando detalles sobre estas celebraciones de la Constitución. De momento son las informaciones que tengo desde la Gobernación Provincial de San Cristóbal. Retorno con ustedes al estudio de Enfoque Matinal. Muchísimas gracias a nuestra Patricia Dibre. Nelson, volvemos aquí. En la pausa le decía a nuestra invitada que la relación de parejas mixtas no necesariamente es regular y que existe mucho condicionamiento. Entonces yo decía si viven en el mismo techo, si viven separados, si hay que salir a buscar al hombre, si a los niños le hacen pruebas para comprobar que es de esa pareja. ¿Cómo es el protocolo? Sí, claro, el tema de las parejas étnicamente mixtas se da de diferentes formas en diferentes partes del país. Como estábamos hablando, en la frontera, yo he estado visitando todos los cruces de frontera últimamente, se da el fenómeno de lo que se llaman los rayanos. Esas se llaman familias mixtas, familias étnicamente mixtas rayanos, ¿verdad? Y evidentemente se da de manera frecuente esas parejas étnicamente mixtas por la naturaleza de esos cruces fáciles en la frontera. En otras partes, evidentemente, también se da y muchas veces las parejas están legalmente ya casadas además. Lo que estamos comentando también es que hay una legislación que se está discutiendo que es para el tema del reconocimiento paternal. Como sabemos, el mantenimiento de la leche, como la gente dice comúnmente, es una obligación. Pero hasta ahora el reconocimiento paternal no lo es. Entonces, esa legislación busca ya no tener una situación en que 87% de todos los nacimientos en el país están declarados por madres solteras, sino que también se responsabiliza a los padres en un sentido amplio. Entonces, entendemos que es un tema que da mucha tela por cortar y pensamos que ese primer ensayo realmente con ese protocolo va a ser de mucho interés para muchas personas. Y estamos muy agradecidos por ya la acogida que hemos tenido con las autoridades en el marco de todo ese trabajo. Bueno, vamos a agradecer la presencia en Enfoque Matinal de Brigitte Wooding. Ella es la directora del Centro para el Desarrollo Migratorio Social en el Caribe, OPMICA. Muy valiosa y muy oportuna su presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Continuamos, continuamos en Enfoque Matinal. Nos visita el director de calidad del Servicio Nacional de Salud. Y esta es una visita solicitada y que nosotros celebramos mucho. ¿Por qué? Porque se está presentando un problema. Pónganle comillas inmensas a lo del problema. Y es que con el avance del Servicio Nacional de Salud en los hospitales, se está afectando, comillas grandes, las ganancias de las clínicas. Entonces, ya el pobre dominicano tiene una alternativa que hace unos años no tenía, que era ir, asistir a los hospitales y recibir un buen servicio. Fruto de eso, la economía de algunas clínicas, felizmente para la inmensa mayoría de los dominicanos, se está afectando. Y ha habido una queja del doctor Mena, presidente de Andeclip, por esa realidad. Entonces, pedimos la explicación al Servicio Nacional de Salud, a su director de calidad, Nazaré Hasbun. ¿Qué tiene para decirnos el Servicio Nacional de Salud ante ese, digo yo, feliz reclamo? Buen día. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Es normal que los sistemas privados de salud estén gritando, pero antes se beneficiaron. Bueno, el doctor Mena tiene razón en eso, yo lo voy a dar desde aquí, darle un consejo. Primero, la historia del problema. Años atrás, los hospitales eran cargos de pesca para la clínica. O sea, cualquier paciente pobre tenía que hacer un serrucho familiar o pedir para ir a una clínica porque el hospital estaba mal atendido. No había condiciones suficientes. El hospital era un desastre. Fétido, descuidado, sin medicamentos, sin harina, sin nada casi. En este momento, las cosas han cambiado por completo de una forma muy radical. Hasta le tenemos que tener hospitales que ya la clínica privada está quejándose de ellos. Entonces, de eso se trata justamente. El Estado es responsable de la salud del pueblo, no del negocio del pueblo, sino de la salud. Y yo creo que lo que debemos celebrar es justamente lo que está pasando. Ahora, esa intención de nosotros que las clínicas quiebren, bajo ninguna circunstancia. Pero ellos alegan competencia desleal. Explíquenos. Bueno, es que lo desleal no sé por dónde viene. Si es por equipamiento, que son bastante caros, les voy a dar un poquito de razón. Pero entonces les doy una solución a ellos. Asóciense. Y en vez de tener muchas clínicas pequeñas, hagan una clínica grande asociada. Cojan el capital y unifican, hagan una cooperativa, una separada, lo que ustedes quieran. Entonces trabajen, compren su tomógrafo, compren su resonancia y trabajen con eso. Pero no ha habido una conversación de parte del Servicio Nacional de Salud con los dueños de clínicas, porque es algo lógico. Mientras siga el proceso de mejoramiento del servicio de los hospitales, lo lógico es que la gente vaya donde paga menos y sobre todo donde le dan mejor servicio. Entonces no ha habido una conversación de, mira, vamos a sentarnos aquí, porque lo mismo está ocurriendo con el 4%, la educación y la jornada escolar de tanda extendida. Todos esos pequeños colegios de barrio que sustituían a la pésima educación en pésimas condiciones, están quebrando. Bueno, qué bueno que están quebrando y me perdonan porque es para beneficio de la inmensa mayoría. Pero al mismo tiempo, no hay un... el Servicio Nacional de Salud no ha conversado con Andeclip qué se puede hacer, de qué manera en lo que ellos se van declarando en quiebra. O sea, porque mientras esto siga, porque queda mucho por hacer, usted habló de que habrá mejorado, pero queda mucho, sí, pero queda mucho demasiado. No estamos ni en mitad. Ah, bueno, porque hay unas estadísticas nada a las huellas. Entonces hablemos de eso, relación de ustedes con Andeclip para ver de qué manera, porque si esto sigue como va, en 5 o 6 años quedarán pocas clínicas, por razones obvias. Pero quedarán las mejores, eso es lo que estamos buscando, que el servicio sea de calidad en lo público y en lo privado. Nosotros podemos, en los hospitales públicos nuestros, darle servicio a las clínicas. O sea, necesita una resonancia, tenemos resonancia en los hospitales, pueden ir a hacerla ya. Necesita una tomografía, también pueden hacer los hospitales. Lo que no podemos es cerrar el hospital para que la clínica suba. ¿Qué tanto ha mejorado, de verdad? Vamos a ver un antes y un después. ¿Qué ha cambiado en el Servicio de Salud del Estado Dominicano en los últimos 6, 8 años? Mira, el problema que tenemos ahora de McKinney es que la calidad del médico dominicano está por debajo de las exigencias del Estado. O sea, le hemos pasado por encima la formación universitaria. Pero eso es responsabilidad del propio Estado. Del propio Estado que tiene... Hay 34 cosas que el Estado le da categoría de universidad sin merecerlo. Sí, esa es la verdad. Vamos a trabajar con las universidades porque tenemos ahora médicos que no llegan el nivel ni siquiera de licenciatura. Y tienen un doctorado. Entonces, eso es lo que estamos trabajando con ellos. Ahora, hemos tenido que salir a enseñar a especialistas cómo lavarse las manos a los hospitales. Sí, pero ¿y cómo hacerlo? Porque incluso se dio algo hace unos meses, años, interesante. Llamó la atención que fue lo del examen de nivel, que se quemó una cantidad de médicos altísimos. Entonces, la exigencia, surrealista esto, la exigencia era que había que bajar la calidad. Increíble. La exigencia del examen, porque muchos médicos se quemaron. ¿En qué quedó eso y qué está haciendo el servicio? No, estamos presionando. Hay que aumentar la calidad a nivel universitario, pero también a nivel secundario. Por suerte, o como bendición, el Estado está aumentando la calidad en el servicio de educación. ¿Y qué se va a hacer con tanta gente que tiene un título, un papel que dice que él es licenciado en medicina? Y el Consejo de Educación, el Ministerio de Educación Superior, le dio la certificación porque tiene que dársela. Y tiene el S4 porque cumplió los requisitos. Sí, pero el tipo deja mucho que desear. ¿Qué va a hacer el servicio con ese profesional que está ahí? Estamos preparando las residencias médicas. Ok. Donde el especialista tiene que tener otro nivel ya. La residencia médica no solamente para especialidades específicas, sino que tenemos otro componente dentro de la residencia médica. Calidad humana y un borrador de esa memoria universitaria que no funciona. O sea, no podemos seguir formando un médico con falla. No podemos convertirlo en un colegio universitario, pero tenemos que superarlo. ¿Tú sabes por qué aquí hay tantos posgrados y por qué hay tanta maestría? Porque hay mucho vacío en la educación. El que está bien formado, está bien formado. ¿Y la calidad de esas maestrías? Porque también hay, hay también un problema. Estamos entrando, estamos entrando esa calidad. Y estamos buscando profesores incluso internacionales que preparen esa maestría. Porque ahora resulta que hacemos maestría por internet. Y así no fue que hablamos. El internet te da información, pero no formación. O vas tres meses a un país y vienes con un título en la mano. Con una especialidad. Entonces nosotros aumentamos las exigencias en los hospitales y al aumentar las exigencias tienen que aumentar su capacidad de resolución en el hospital. Pero, ¿han mejorado las estadísticas de salud de la República Dominicana en los últimos años? O esto se ha quedado en muchos hospitales nuevos, equipamiento de algunos, una gran mejoría en el salario de los médicos. Pero en cuanto a la calidad del servicio, realmente, ¿qué tan importante y efectivo ha sido, por ejemplo, el equipamiento? En los hechos, en la realidad. No, te voy a poner un tomógrafo, una cosa. No, no, de verdad, de verdad. Sí, mira, aquí hay hospitales hasta en la frontera con equipos modernos que no los tienen en la Plaza de la Salud. Y los tienen ellos allí. El problema que tenemos ahora es educar a esos técnicos para que manejen esos equipos, como debe ser. Por otro lado, debo informarte lo siguiente. La calidad de un servicio médico no puede depender de un equipamiento, sino de la asistencia que le da al paciente. El médico, la enfermera, el conserje, el portero y el jardinero. O sea, que tú llegues a un hospital y te saluden, ¿en qué puedo servirle? Pase por aquí, ya ahí comenzó la calidad. Lo otro es que el médico dominicano tiene que aprender que los equipos médicos son para confirmar un diagnóstico, no para hacer un diagnóstico. El médico tiene que tener la incapacidad de hacer un diagnóstico con un estetocopio, un efínio manómetro y un examen físico con una historia clínica. No podemos alcanzar en equipo nada más. Y lo otro es enseñar a la población dominicana que el hospital es el último refugio de la salud, no el primero. El primer refugio de la salud está en la casa. Sí, pero el segundo, ustedes están lentos en aplicar lo que es el sistema de atención primaria. El gobierno está como quedando, sí, que arranco, que no arranco. Estamos trabajando con eso. No, estamos trabajando en eso ya incluso. Pero trabajando a qué nivel, cuándo usted puede decir que... Hemos bajado las estadísticas de mortalidad materna infantil, ya este año van bajando. Estamos un 10% menos que el año pasado. Pero el establecimiento del sistema de los centros de atención primaria, ¿el ritmo va bien? ¿Eso se va a establecer a pesar del boicot que hay por abajito? Sí, señor, se está trabajando eso. ¿Guerrita fría? Vamos para cumplir los 30 de esos servicios abiertos a nivel nacional. Y algo más, la población no está en esos centros, vamos a educar para que vayan allí por necesidad, porque tenemos otro problema. Yo tengo, por ejemplo, en privado pacientes que van con una lesión de hombros simple, que es una cosa muy simple, con una resonancia. Eso no tiene sentido ninguno. Eso significa falta de clínica en el médico. Bueno, eso también tiene otro nombre más feo, que no lo vamos a decir aquí, porque Manguito Rotador no da resonancia. Pero finalmente, final, finalmente, finalizando ya, doctor, algo importante, delicado, lo dejé de último para cerrar la entrevista. Y el régimen de consecuencias para los empleados profesionales o no, médicos o no, del Servicio Nacional de Salud. Régimen de consecuencias. Qué bueno que te metiste ahí. Oye, de hace tiempo, la prensa le echa la culpa a los fallos de los hospitales, al Estado. Bueno, sí, porque el Estado es el que contrata menos. Exacto. Si no aplica un régimen de consecuencias, el culpable es el Estado. Estamos aplicando a un régimen de consecuencias, comenzando por la cabeza, que son los especialistas que no quieren hacer guardia presencial en los hospitales y abandonan al paciente. Tenemos casos de expulsión de médicos por fallos en su servicio. Y vamos a seguir. Y vamos a continuar. ¿Tú sabes por qué vamos a continuar? Porque la mayoría son médicos que no quieren ese servicio. Lo están cobrando. Claro. Pero si lo están cobrando, tienen que cumplirlo. Y si no, que se retiren. Muchísimas gracias, doctor. Y ojalá que esto no signifique que se detenga la política de mejorar las condiciones de trabajo del médico dominicano, porque hay que decir, en defensa del médico dominicano, de ese que trabaja para los Estados Unidos, que en su inmensa mayoría son gente muy noble, muy entregada, pero el régimen de consecuencias es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y déjame decirte al final, la calidad del servicio hospitalario aumenta la calidad de las clínicas y de los médicos. Es un orgullo mañana trabajar en un hospital y en una clínica. Ya lo verás. Atención al declive. El mensaje ha sido enviado. El doctor Nazaret Hazlú, director de Calidad del Servicio Nacional de Salud, nos ha acompañado. Continuamos. Cuando uno habla de actualidad, hay tantos temas que en el día a día se van posicionando porque representan una realidad sensible. Este que vamos a hablar ahora es uno. La República Dominicana se encuentra en el Caribe, entre los cuatro países más peligrosos para un LGBT. LGBT es la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Y en el día de hoy, justamente de una manera nefasta, acaba de fallecer una chica transexual que ya hace por lo menos poco más de 24 horas había sido herida en un hecho criminal del que todavía no se sabe quién fue responsable. Ya teníamos la cita pautada, nunca imaginamos que iba a perder la vida hoy, que sería parte de lo que estaríamos hablando. Pero es porque hemos tenido hechos distintos en los últimos días que ponen nueva vez el tema sobre la mesa, hablando de derechos humanos, de realidades sociales, de cambios que van posicionándose y que tiene gente detrás de ello. Todo este asunto es, en el fondo, la vida humana. Así que vamos a pochar aquí porque tengo ya a Jimbert Félix conmigo para una conversación tan importante a nivel de sociedad, a nivel de los cambios. Y quiero darte los buenos días para arrancar. No, muchas gracias. En nombre del voluntariado GLBT, la comunidad de gays, bisexuales y transexuales de la República Dominicana, gracias a ustedes y a Foco Matinal. Ciertamente, como tú decías, el tema de la discriminación, los asesinatos de personas GLBT en República Dominicana es preocupante, puesto que ya tenemos más de 50 asesinatos solamente de transexuales, y desde el Estado Dominicano no se ha buscado una solución al tema de la discriminación y al tema del estigma. Principalmente porque vemos como las chicas transexuales, no los gays, las transexuales, por su identidad de género, por su expresión, son las que más están vulnerabilizadas. Y desde el Estado no se crean políticas públicas. Este caso de esta chica tran, que Carla, ella fue golpeada, apuñaleada, próximo al ayuntamiento, se supone que donde está un ayuntamiento debe mínimo ver seguridad, y no se supo. Ella tuvo que llegar hasta el cuerpo bombero para hacer socorrida media hora después que aparece una ambulancia. ¿Cuáles son las circunstancias en las que se produjo este incidente, este hecho criminal? Ella va caminando para su casa porque la mayoría de ustedes saben que la mayoría de las chicas tran tienen que ejercer el trabajo sexual, puesto que no se le permite el acceso al empleo por su identidad de género en República Dominicana, y esa es la realidad. Y esta, luego de terminar su trabajo sexual, se va a su casa, a lo que es agredida por dos desconocidos hasta el momento, porque ella lo dijo que eran dos desconocidos, y ya tenemos ahí el resultado. Y este caso se va a quedar impune, se va a quedar impune igual que el caso del niño gay de 15 años, que fue asesinado, violado, y la policía no hizo nada. Porque los casos LGBT en República Dominicana no son investigados, a menos que sea Claudio Naco, a menos que sea Minky Breton. Esa es la realidad. A menos que si tú seas de clase media alta o un gay tapado en el clóset, a ti te van a hacer caso. Pero si tú eres un homosexual que vive en Gualey, Capotillo, Villajuana, el caso se te va a quedar así, lamentablemente. ¿Tú entiendes que la discriminación es muy notoria en la justicia? Claro. No. Incluso hace unos meses hacíamos una denuncia de los casos que desde el voluntariado LGBT Dominicano hemos estado documentando para presentarlo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República y su Unidad de Derechos Humanos, nos mandó un comunicado pidiéndole a nosotros los casos, que ocurra en esos casos. Pero vergüenza debe darle el Ministerio Público que le esté pidiendo a la sociedad civil que le dé los casos cuando es el trabajo de ellos. Y nosotros, el trabajo de nosotros es pedirle los datos. Ok. Ante este vacío, ante ese problema de la discriminación, ¿el voluntariado no tiene un departamento de asistencia legal, con abogados que estén? Porque si el caso en la justicia tiene a alguien que esté velándolo, un abogado que le esté dando seguimiento, no se cae. Bueno, desde el punto constitucional se supone que hay una defensoría pública, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos de la mano junto con el Observatorio de Derechos Humanos de Grupos Vulnerabilizados, coordinado por el COIN, el Centro de Orientación e Investigación Integral. El Observatorio da asistencia a tantos familiares como a la presunta víctima de estima y discriminación, puesto que desde el voluntariado no recibimos dinero de nadie. El voluntariado, hemos visto que recientemente ha sido muy claro cómo se reciben recursos internacionales, para dar asistencia a nivel de derechos humanos a sectores específicos como el de ustedes. ¿No reciben ninguna cantidad de recursos que puedan ayudarlos a sostener políticas de apoyo? Bueno, yo me recuerdo ahora mismo, cuando yo era candidato a regidor por el PRD, que salió diciendo un grupo de personas que nosotros ya hemos recibido un millón de dólares, tanto lo del PRD como la gente del PRM, PPH, y yo le dije, no, pero ni el voluntariado ni como personas hemos recibido un peso. Dios lo sabe que yo nunca he recibido un peso. Si lo ha recibido otro, sabrá, pero desde el voluntariado de WT nunca hemos recibido un centavo de ninguna agencia internacional para defender los derechos. Esto no es una cuestión de agentes, esto es una cuestión de derechos humanos, para que no vayan a decir que el Departamento de Estado de Estados Unidos, la USAI, o el PNU, el PNU de él, no está financiando. Entonces, es una cuestión de derechos. No se trata de financiamiento, se trata de respaldo a sectores vulnerables, como hemos visto que hay de diferentes orientaciones. Entonces, creo que también es un sector en el que ustedes pueden pelear recursos que les ayuden a librar una batalla importante. Yo siempre he dicho, quien da plata, platica. Si tú recibes dinero de la cooperación internacional, tú terminas haciendo el trabajo que ellos quieren que tú hagas. Pero ahora mismo entonces no recibes recursos y terminan muertos, y de manera injusta nadie libra su pleto. Exactamente, y eso se llama injerencia. Yo no puedo permitir injerencia en mi trabajo y en la soberanía dominicana. Ahora bien, porque el problema es que esta agencia te dan 100 mil o 100 mil dólares para hacer un trabajo cuadrado, y tú no puedes sacar dinero de ahí para defender a las trans. Estos proyectos siempre se quedan enmarcados en talleres y charlas entre el mismo grupito, la misma gente. Entonces, ¿y cómo el voluntariado trabaja con su sector? Costilla Rico. Nosotros somos voluntarios. Por eso que decimos, nosotros trabajamos para las comunidades LBT, por el amor a las comunidades LBT. No porque una agenda que vino el ex embajador, Wally Brustel, y le dio 100 mil dólares, eso no. Nosotros tenemos y trabajamos por una comunidad. ¿Hacia dónde entonces se puede conducir todo este movimiento social que cada vez tiene más personas en una sociedad de discriminación, de derechos abruptamente maltratados, sin recursos? Bueno. ¿Cómo ustedes van a llevar su agenda? Pero ¿quién ha dicho que no se puede seguir trabajando sin dinero? No, 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 yo le he dicho que no se puede, solo te pregunto cómo van a llevar la agenda. No te he dicho que no se puede, solo pregunto cómo llevan su agenda. Bueno, vuelvo y te recalcamos, somos voluntarios, entre nosotros mismos recolectamos nuestro propio dinero, no tenemos que pedirle a nadie. Y a veces también el Estado Dominicano apoya, porque tampoco vamos a decir que el Estado está malo. Ahí tenemos el Consejo Nacional para el VIH SIDA, que siempre nos ha apoyado el doctor Víctor Terrero. Pero el tema aquí no es la cuestión de recursos, el tema es las necesidades políticas públicas que no existen en República Dominicana. No tenemos una ley antidiscriminación. Que castigue el odio y la discriminación de sectores públicos y privados. Aquí vemos cómo los policías nacionales en Bávaro y en Igüez le quitan las pelucas, las chicas están trabajadoras sexuales. Vemos cómo la misma Policía Municipal de Santiago de los Caballeros le toman fotografías, a contumbenios con el alcalde, a Abel Martínez, a menores de edad, y los apresan. Apresan no, secuestran, porque la Policía Municipal no puede apresar a nadie. Y así sucesivamente. Dime algo, cuando vemos los casos que están en la justicia abiertos, ¿cuál es el ritmo? ¿Estancados o no? Mira, la mayoría de los casos que ahora mismo están en proceso, están estancados. Incluso el voluntariado LGBT Dominicano, junto a los familiares de una tran llamada Susi, que incluso CDN fue uno de los canales, o fue el único canal que se hizo eco de esa información, en el 2015 Susi fue asesinada, una transexual de Bávaro, que ya era encargada de baile de un hotel, y el caso duró tres años para tener una sentencia. ¿Tú crees que es justo? Y porque yo tenía que ir a Higüey, a las audiencias. Imagínate tú que yo no fuera. Mira, aquí tenemos 46 asesinatos de transexuales. Con expedientes abiertos. ¿Y cuántas? ¿Cuántas sentencias? Trece sentencias. Tres. Tres. En 46 eso no es nada. ¿46 casos en qué tiempo? Solo desde el 2006 a la fecha. Ok. Aquí hay casos que nadie... Oye, pero para donde vea la situación. Acá mataron a una chica tran llamada Rufo, frente a casa de la Procuraduría General de la República. Le dieron cinco tiros. Al otro día mataron a Febrillé. ¿Cuál fue el caso de esa seguridad? Febrillé. La transexual que la mataron frente a la Procuraduría, que se supone que hay cámaras, que se lo pedimos, le pedimos las imágenes de Aguacil, al 911, no, no, todavía no... Todavía la estamos esperando. Un día antes que mataran a Febrillé. Pero a Febrillé se investigó el caso de una vez. Cuando te sientas a hablar con Procuraduría, ¿qué se responde ante este problema? Procuraduría, si me voy a decirlo, siempre nos van a vender el mismo sueño, que siempre vende el Estado. Estamos trabajando. E incluso, ahora mismo, si no nos equivocamos, la Procuraduría está trabajando en un protocolo, de derechos LGBT, que esperemos que llegue a un buen final. Porque tú sabrás que en el país, desde que grupos religiosos se comienzan a entrar, siempre se nos cae, porque aquí ponen por encima las cuestiones religiosas, que por los derechos humanos es un país que nunca va a avanzar. Simplemente no entendemos. Cuando al fin y al cabo los LGBT son los que pagan mil cuentas. No se puede decir que nunca, porque ahora hay más LGBT que antes, y cada uno va tomando su propio lugar en la sociedad. Sí, pero cuando nos referimos con si hay más LGBT fuera del clóset, sí se puede decir que sí, pero el problema es que, ¿cuáles son las consecuencias que ellos tienen que pagar? Tú te has montado alguna vez en el metro, en la once, y tú ves cómo son estigmatizadas, discriminadas las chicas trans. Eso no tiene nombre. Pero los mismos policías le vociferan a las chicas trans en la calle. Mira, te buscan. Dale un tiro. Es cosa terrible. Es lo mismo agentes policiales. Para ser trans, sexual en República Dominicana, transgénero, travesti, hay que estar bien empoderada. Es una cosa terrible. Ahora mismo yo me pongo un taco, un no taco y una peluca, y digo que soy transsexual, y que voy a ser candidata por el PRD, yo creo que a usted mismo Miguel Vargas me manda a sacar. Una situación de doble moral. ¿Cuál es la agenda del voluntariado ahora mismo para poner en esta sociedad el contexto de esa discriminación que ustedes viven a diario? Luchar por una ley antidiscriminación, y por el Plan Nacional de Derecho Humano, que Miguel Vargas, desde que llevó a la Cancillería, lo tiene parado, porque ha hablado de los derechos de los homosexuales. El Plan Nacional de Derecho Humano se gastó más de 100 millones de pesos cuando estaba Andrés Navarro. Se hicieron cuatro consultas, una en Santiago, una en La Romana, otra en Barahonia, acá en Santo Domingo, y el plan está ahora mismo durmiendo. Nosotros le preguntamos a Presidencia en qué estaba el plan, en qué estaba el proyecto de ley antidiscriminación, que lo tiene Presidencia. Y nada, esa es la agenda que tenemos, una agenda muy clara, una ley antidiscriminación que castigue el odio y la discriminación por la orientación sexual, identidad de género y práctica sexual en República Dominicana. Jimbert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos conversado con Jimbert Félix, del voluntariado de la comunidad LGBT. Admiro tu determinación y esperamos que estos casos en justicia puedan avanzar, que es lo mínimo que se puede reclamar ante una vida que fue arrancada con violencia. Señores, vamos a la pausa y continuamos con Enfoque Matinal. Bueno, continuamos, continuamos. En los minutos finales, yo quiero retomar el asunto de Danilo en China. Dicen que ya viene de camino, vía Hong Kong, parece que la gripe le dio duro. Pero es que Michara, el director ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo de la sede EEE, anunció ayer que se había concertado un préstamo de 600 millones de dólares con el Essing Bank chino. Entonces, yo he advertido aquí, cuidado con los préstamos chinos, que son muy dulces, son muy atractivos. Y es para el bendito problema eléctrico. Dicen que para la reducción de pérdida en la distribución. Pero también ayer, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de 400 millones de dólares para la República Dominicana para el problema eléctrico. Ese es un barril sin fondo. Pero lo que quiero resaltar es que todo el mundo que entra en relaciones con los chinos sale más endeudado que antes de tenerla. Advertencia al respecto. La advertencia debe llegar hasta que vuelva a invitar al presidente Frey, al presidente Medina. Yo pienso que en esto, ahora de lo que se trata, es de ser sumamente cuidadoso porque tampoco es una cosa automática y ellos no le ponen una pistola a nadie en la cabeza. Recuerda aquello que nos contaba Frey Nelson, de cómo él resistió la tentación y la presión de los chinos de que querían invertir, pero traer su mano de obra. Y el presidente Frey le decía, no, espérate, 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 espérense un momento. Y pasaron tres, cuatro años hasta que finalmente se llegó a un buen acuerdo conveniente para Chile. Entonces, por eso yo defiendo tanto e insisto tanto en la importancia de que aprendamos de la experiencia china. Cómo terminar, terminar saludando a la embajadora estadounidense que está fría, fría con nosotros. Estuvo en bachata bailando bien por el norte, pero además los norteamericanos no se van a quedar, no se van a dejar echar guarané de los chinos porque de la semana del 17 al 24 de noviembre viene una delegación de inversionistas norteamericanos a eso mismo. O sea que está la cosa muy bien, bienvenidos sean todos chinitos, americanitos, todos son bienvenidos. Tú sabes que la alta representación del gobierno, la más, la más que mejor no podría ser, viene ahora para República Dominicana, todo el mundo con esa euforia de la luna de miel. Así que cojamos todo esto en buen momento porque cuando en la luna de miel usted deja que el otro sale mal, cree que no hay remedio para nunca. Señores, gracias por estar con nosotros. Mañana a las 7 es el compromiso de nuevo de hacer agendas con ustedes. Buen día, sigue con CDN.